Vale, pues ahora desde aquí tenemos que ir hacia Apaga la Torre de Arjen, que es el objetivo, que es desactiva el procesador de Arjen, que está pues ahí a lo lejos, que conseguiremos antes un muñeco que tenemos pendiente y si puede ser el último guardia de élite. Y supongo que terminará por aquí la misión. Y aquí puedo hacer una mejora de tres. Nada, este podría mejorar, fija el objetivo del demonio, el demonio es mucho más rápido, se reduce el tiempo para poder fijar otro objetivo. Uff, esta me mola mucho, la pasiva final, ¿eh? Genera calor de manera pasiva sin necesidad de gastar munición. Es que la explosión es la que hace, hace un montón de daño, es increíble. A lo mejor hago ropa esta, a mí me va a gustar un montón. Vamos a ver... Venga, vamos a borrar. Aquí tengo un punto, pero necesito tres. Venga, pues vamos a la zona esa. Me puedo tirar. Creo que va bien así. Sí, todo recto. Vale, tengo todos los puntos de haber matado muchos demonios, así que tampoco... ¡Ojo! Hay una zona de matar demonios ahí. ¿Y cómo voy? A lo mejor me deja ir ahora por aquí. Hasta esa zona. Esta puerta es la que he estado cerrada. No, esta es la que he estado cerrada. Esta es la zona de demonios. Pero el muñeco me lo he olvidado. ¿Dónde está? Será saltando, yo creo. Desde fuera, porque por aquí no veo ninguna... Por el muñeco. Está detrás de esta pared. Bueno, vamos a cargar todos los demonios estos frikis. Vamos a cortar. Voy a meter. ¡ No, oh! ¡Suscríbete! 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 Y vamos a terminar el capítulo ¡Suscríbete! 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 Usa el agote de la U hace las 24 horas del día, todos los días de la semana, para ayudarte a volver por el puente. Si lo que quieres es detener la producción de energía, solo debes destruir este último filtro y la energía Arjen dejará de existir en este sistema solar. Volveremos al punto de partida. No tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Olivia sigue viva. He detectado su patrón vital en la torre Arjen. Ha quitado uno de los acumuladores de la base de la torre. Tiene un patrón energético característico que podemos rastrear. Muy bien. Entonces, ya no se puede hacer nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!